Hola Leo, Leo traigo tu lectura general, vamos a ver todos los aspectos. Leo, acordate de mirar tu ascendente. No voy a mirar estas cartas, porque no quiero. Leo, acordate de mirar tu ascendente. Es clave porque este mes pasa de todo y yo voy a comentar un poco sobre cómo te aspectan los planetas. Así que siempre es importante el ascendente. Para saber el ascendente tenés que saber a la hora que naciste. Y bueno, vamos a ver qué onda. Pasa de todo. Algunos leoninos, leoninas, tienen al nodo sur en casa 4, así que se están replanteando seriamente el tema de la familia. Inclusive también algunos están pasando por duelos familiares, ¿sí? Más allá de eso, están pasando un montón de otras cosas. Así que ahora las vamos a ir viendo en base a lo que nos vaya diciendo el tarot. Acordate de suscribirte y obviamente si tienes amigos o amigas que les gusta el tarot, comparte el canal que me sirve mucho. Y bueno, también dejo en la descripción un cafecito para que puedas colaborar conmigo a modo de intercambio energético. Dicho esto, vamos con... ¿Qué onda el trabajo para Leo? Leo. ¿Estás emocional, no? En el trabajo. Acá hay alguien que está ayudando a alguien o alguien que está pidiendo ayuda o tal vez estás pidiendo un aumento, ¿no? Estás pidiendo algo. O alguien está pidiendo por demás también y estás tratando de tomártelo con equilibrio inclusive. Y si estás sin trabajo, puede aparecer algún varón a ayudarte. Y esto te equilibra realmente. Aparece un equilibrio laboral en un futuro, ¿sí? Así que si no lo estás pasando muy bien a nivel económico, hay muchas posibilidades de que aparezca alguien a ayudarte o a colaborar con vos y te puede equilibrar un poco más también, ¿sí? Bueno, con respecto a lo que es... A ver, la energía del mes... Opa. Hay un poco de perturbación, ¿no? Pesadillas o no dormir bien. Es un mes que... Mirá, Leo. Yo la lectura anterior de marzo fui bastante sutil en comentar el significado de lo que estaba expectando. No fue una de las mejores lecturas, sinceramente, la anterior. Pero me parece que esta lectura es un poco mejor. Voy a empezar a ser un poco más sincera y honesta en mis lecturas. Y bueno, total, no tengo tantos suscriptores todavía. Muchos no me ven, así que tampoco me lo voy a bardear tanto. Bardíame igual, Leo, también. Coméntame algo. Mirá, esta carta... Es como que... O migrañas... Es algo con que... No quiero pensar más en esto también, ¿no? Sinceramente. La lectura anterior aparecía como que había mucha ansiedad a nivel sentimental, ¿sí? Bueno. Yo creo que Leo está en una cuestión ahí. Tratando de equilibrar todo. Me parece que... A ver, vamos a mirar el pasado porque para comprender el presente es muy importante comprender el pasado. Había como mucha sensibilidad, ¿no? La sensibilidad puede ser que venga un poco desde el lado laboral o económico. Pero también a la vez es como que se inició algo que hizo muy bien. Después como que todo frenó. Como que hubo muchas personas metidas en el medio acá. Muchas personas. Tal vez, si son leoninos, por ejemplo. Hay muchos balones dando vueltas. Puede ser un tema con amistades. Otra vez sale el diablo con las amistades. Así que hay una verdad que sucede otra vez con los amigos. Puede ser que haya amigos envidiosos. O que vos tengas problemas con amigos. O que hayas traicionado a un amigo. Acá la verdad ya está a la luz del día. O que un amigo te haya traicionado a vos. Coméntame más o menos. Si no te da vergüenza. ¿Cuál es la situación? Bueno, sinceramente yo creo que acá hay muchas personas. Sobre todo figuras masculinas. Acá hay mucha gente que estuvo metida. Tal vez toda en un mismo proyecto. O que te estuvo acompañando. O que sinceramente hubo que, digamos, acomodar. O tal vez estuviste medio desequilibrado. Por ejemplo, si sos varón. Y estuviste vibrando por diferentes etapas. Una emocional. Después más fueína. Después más terrenal. Después más fueína. Después más terrenal otra vez. O inclusive, bueno, si sos mujer acá hubo varias personas. Personas más jóvenes. Personas más sensibles. Personas más creativas. Personas más muy bien posicionadas económicamente. Tampoco se ve gente de mucha plata, digamos, ¿no? Gente que está cómoda. Es lo que se ve. Sobre todo leoninas mujeres, yo creo que hubo muchas personas dando vueltas. También lo mismo para los varones, ¿no? Si les gustan los varones, un montón de varones. Pero mucho hombre. Y mucha energía de acción, inclusive, ¿no? Tal vez antes se lanzó un proyecto, se quiso hacer algo. O al principio de mes se hace algo. Y bueno, y lentamente este proyecto se gesta y genera como más seguridad en la persona de Leo. Puede ser simplemente también. No veo por qué no. Yo creo, Leo, sinceramente, que acá hay una verdad de la cual se habla. O una verdad que se le da luz en el tema de las amistades. Y es algo que ya viene saliendo en muchas lecturas. Que se traicionaste a alguien. O alguien te traicionó. Esto se enteró. Se enteró la persona. O vos te enteraste. Y cae muy mal. O sea, duele. Sinceramente duele, Leo. Esto que pasó, ¿no? Hay alguien que está muy perturbado por lo que hiciste. O vos estás muy perturbado por lo que te hicieron, ¿no? Esto me da esta sensación de que muchas veces salen lecturas espejo para Leo. A veces estoy diciendo un montón de cosas que en realidad a Leo no le están pasando. Y le pasan a la persona en la cual está pensando. También, ¿eh? Ojo, Leo, que si estás pensando en una persona, esta otra persona está así. Si vos estás brillando. Y súper bárbaro o bárbara. Porque sale en la mente como que ha estado muy bien. La otra persona en la que estás pensando a nivel sentimental no la está pasando bien. Entonces, acá hay un tema. Que esto es lo que a mí me gusta que me comenten. Más allá de que por ahí no coincida. Me gusta que me lo digan. Porque quiero saber más o menos cuáles son las energías en las cuales estamos vibrando. Sinceramente, Leo, como te decía. Acá hay una ayuda que llega desde una mujer. Una mujer muy bien posicionada económicamente. Me acuerdo que en la lectura anterior había salido una reina de oros también. Y acá también sale que está en tu mente. O sea, vos estás... Si sos varón, sobre todo porque hay mucha energía masculina. No sé si me miran varios varones. Bueno, yo tengo muchos amigos varones. Así que capaz alguno me está mirando. Pero hay mucha energía de pensar en una mujer sólida. Tal vez puede ser tu madre, ¿no? Porque está en lo sur acá también. En la casa 4 para algunos. Y hay esperanza y hay como un reparar cuestiones familiares. Así que o puedes ser una madre, una hermana, una familiar. O directamente el ser de tu vida, ¿no? El amor tuyo. La persona en la que estás sentimentalmente involucrado que no hace bien. Entonces creo que la persona en la que estás pensando. Si sos varón sobre todo y sos leonino. Es una persona de tierra. Tierra. Reina de oros. Siempre es un signo avanzado, maduro. Una persona que sabe bien lo que quiere. Está muy segura y segura de sí misma. Y puede ser un taurino, una taurina. Puede ser capricornio. Puede ser virgo, ¿no? Estás pensando mucho en esta persona. Y si sos mujer leo. Ya te digo. Estás pensando mucho también en cómo tener una relación que te genere más seguridad. Posiblemente, ¿no? Para cualquiera que esté acá mirando esa lectura. Yo creo que su mente está pensando en que antes todo fue mejor. Ante todo fue más alegre. Y hay una persona acá que dice que no. O sea, es claro. Ah. Yo creo que en un pasado Leo tuvo muchas propuestas. Muchos movimientos. Muchos movimientos de gente que vino, que fue. No, no, no. Y de repente acá alguien dijo que no. Y eso es lo que vos te disorvidó. Como que como alguien me va a decir que no a mí. ¿No? Porque Leo tiene un poquito de narcisismo. Acá hay una mujer que vino y dijo una verdad, ¿no? Dijo una verdad. Posiblemente una verdad que te haya hecho sentir bastante exitoso o exitosa. Inclusive, mujer Leo, sobre todo, estás viviendo energía femenina. Estás vos con esta verdad sobre la mesa. O declarando tu amor inclusive desde un modo exitoso. O queriendo reparar una relación. Sea lo que sea que no te hace bien a la cabeza. Hay ganas de repararlo, digamos, ¿no? En lo único que me parece. O sea, capaz. No sé. Por ejemplo, hubo un triángulo muroso. Y hubo problemas con las amistades. Porque sale el diablo en las amistades. O sea, realmente yo siempre trato de entender. Qué sucede con las lecturas de Leo. Pero son raras. Son difíciles de interpretar muchas. Porque hay como confusión. Ya te digo. Acá todos caballeros, todos reyes. O sea, todos varones. Varones, varones, varones. Tanto. Tanta gente. Dale. Perturba, ¿no? Es rara. Son siempre raras. No me alcanzo nunca de decirlo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Algunos leoninos, leoninas, han tenido a Marte. Marte y Saturno. Tienen a Saturno en Acuario en su casa 7. La casa 7 es la casa de los socios y las parejas. Entonces, hay muchas posibilidades de que si Leo fue muy libertino o muy libertina, la otra persona que quiere estar con él o la persona que ama, no lo es. Es una persona seria, cerrada, ¿no? Porque se ve como Leo pensando en alguien que es más sólido o que quiere más seguridad emocional o que quiere más estabilidad emocional o que quiere todo lo que es seguro. Y Leo capaz estuvo muy de aventura. Entonces, bueno, Saturno en casa 7 lo que le está diciendo es vas a tener que ser responsable en tus relaciones, sí o sí, y hacerte cargo, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esto esta lectura. Porque tal vez Leo estuvo como filtreando con varias personas, pero la persona que más le interesa es una persona seria. Y esta persona fue y le dijo una verdad. Entonces, ahí pasó algo. Acá hay una mujer diciendo una verdad. Hay una mujer que quiere seguridad. Hay una persona que vive una energía femenina que quiere una seguridad. Lo dice, lo dice y toma acción. Entonces, hay como una especie de me quiero encontrar para hablar sobre esto y arreglarlo. Yo creo que tal vez si estuviste en esto, ¿no? O variando, tal vez no hubo tanta gente y simplemente estuviste variando de energía. No sé si quiero ser artista, no sé si quiero trabajar de esto, no sé si quiero ahorrar plata, no sé si quiero hacer mi casa, porque encima también se ve como una esperanza con el tema de la casa. O inclusive de reparar la casa, o de arreglar la casa, o de una nueva familia, o un nuevo hogar. Entonces, hay como una inseguridad o una indecisión todavía que no se está proyectando. ¿Alguien sólido y seguro acá, que vibra como energía femenina, quiere y dice algo? Y bueno, va a haber que trabajar en esto. Ya te digo, hace un montón de tiempo que sale lo mismo. ¿Quiere trabajar en esto o no? ¿Sí o no? Bueno. ¿Se viene a futuro? ¿A futuro? ¿Alguien que por decisión, alguien decide hacer algo que a vos no te gusta o alguien te da la espalda? Inclusive, ¿no? Yo creo que tal vez esto te digo. Porque a nivel mental, el sol siempre es Leo y se ve como esta reina de oros y esta persona que da la espalda. Súper dark. Entonces, para mí, alguien te dice que no. O si sos mujer, Leo, vivirás, no sé, capaz tenés un ascendente en Capricornio o una luna. Vos decidís porque Capricornio sigue estando potente. Ahora no tanto ya. Así que esto ya viene de pasar. Pero, gente que tenga mucho signo de tierra, capaz sos Leo y tenés algo con mucha tierra. Sos vos la persona que le quiere decir no a alguien. Porque ya no le gusta lo que le ofrece. Ya te digo, o sea, en tu mente Leo ganador, ganadora, ¿no? Sobre todo sos mujer. Si sos varón, estás pensando mucho en una persona así. En una persona, tal vez materialista o física, ¿no? Física. Entonces, no gusta esto. Yo creo que acá alguien toma una decisión que no te gusta, pero bueno, no queda otra que agarrar y tomar otros caminos o empezar a trabajar en las relaciones y demás. La lectura es muy buena de todas maneras, pero sí, por decisión divina, decisión divina. Sí, pasa algo fuera de tu control, digamos, por destino, como dicen algunos tarotistas, que te hace estar un poco pesimista y atosigado mentalmente, encima hasta enojado con los amigos o con las amigas. Y, mujer Leo sobre todo, veo a mujer Leo diciendo lo que quiere, pidiendo consejos y teniendo más esperanza. Y veo, varón Leo medio decepcionado, sinceramente. Es distinta, siempre de son... Perdón, si me moví todo, pido disculpas. Siempre son distintas las energías. Para los que están solos o solas, que no hay nadie, 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 nadie. Sigue estando esta energía de tierra, de físico, mezclada con signos de fuego. Mirá. Acá la energía es diferente, ¿ves? Por eso te digo. Acá, soy mujer Leo, hay una persona de signo de tierra o alguien que se mueve lento que va a decir, ay, no entiendo a esta persona. ¿Entendés? ¿Esta persona qué le pasa? ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué se mueve tan lento? ¿Por qué no demuestra tanto, tanto interés? Bueno, esta persona busca seguridad. Es por eso. Pero yo veo una persona que te ofrece verse, para los que están solos sobre todo, te ofrece algo, pero vos estás vibrando como en algo más. Fueino, más pasión. Ay, Dios. Es que siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Siempre para Leo le sale lo mismo. Hay una persona que le gusta más la plata y lo físico y el sexo y hay otra persona que es más sensible y que quiere corazoncitos y bombones, ¿no? Acá igual no se ve el romanticismo. Sí se ve como esta energía de pasión. Se ve como alguien que ofrece algo, tal vez un encontrarse a mitad de camino. Y bueno, hay alguien que es súper lento y hay alguien que quiere que te muevas rápido, que hagas algo ya. Y bueno, ahí está el conflicto. Pero en realidad es muy buena. Está muy bien aspectado para los que quieren. Formalizar, porque ya te digo, es muy fuerte esta energía de que hay alguien más serio que otro. Entonces, atención, quien sea que esté mirando esa lectura, porque por ahí hay gente que viene y mira porque le gusta un leonino nada más, ¿no? Entonces, hay otra persona que quiere algo serio y la otra persona no tanto. Entonces, bueno, hay mucha posibilidad de encuentro, pero encuentro por pasión, por cuerpo, por llamita, porque quiero sexo, simplemente no. Pero bueno, es gente madura también. A veces es gente más grande inclusive. Y bueno, acá hay gente, ya te digo, acá hay mucha energía de gente de tierra que puede ser Tauro, Virgo Capricornio y hay mucha energía de fuego, obviamente, que acá puede ser uno de ustedes, Leo Sagitario o Aries, ¿sí? Mucha energía. Así, gente de esto y de lo otro. Bueno, hay mucha posibilidad de encuentro para los que están solos o solas que no están pensando demasiado en muchas cosas, pero me da como una cuestión de que, bueno, también hay toxicidad con las amistades. Ojo con los triángulos, porque puede ser que venga por esto, se entraron de algo, te entraste de algo, ¿viste? Hay peleas con los amigos. Otra vez vuelve a salir esta carta de las proyecciones que ya le había salido a Leo antes. Es una lectura proyectada. Otra vez la puta madre. Es una lectura proyectada. Si sos Leo y estás mirando esto, esta carta habla sobre la otra persona. Si venís por un leonino, ¿me entendés? Es al revés. Siempre es al revés con Leo. Ay, Dios, me vuelve loca. Me cuesta mucho, sinceramente, Leo. Puede ser que haya algunos leoninos muy juguetones, ¿no? También. O que tengan problemas de identidad, también, ¿no? Puede ser que haya leoninos con problemas de identidad, porque ¿por qué siempre me pasan cosas con la lectura de Leo? Entonces, yo creo que en un futuro hay que tomar una decisión o alguien decide darle la espalda a algo porque es muy tóxico y de repente hay mucha energía espiritual y demás. Espiritual en el sentido de que tal vez se tiene sexo con personas que haya más afinidad emocional, que haya más afinidad... Bueno, está Júpiter Neptuno en casa 8, así que acá puede ser que se agudicen los miedos, que se agudicen los temores y que se agudicen también la energía de garchar por garchar, como decimos acá en Argentina, ¿no? O de estar con alguien por una cuestión más bien emocional. Hay dos cuestiones acá, sobre todo mujer Leo. Sobre todo mujer Leo hay una cuestión acá de que hubo alguien súper tóxico, muchos hombres hubo en el pasado, mucha mezcla de gente y aparece alguien que ofrece algo más espiritual y yo creo que este es el camino. Todo lo bueno que tiene la otra persona es un reflejo tuyo y todo lo malo que tiene la otra persona es un reflejo tuyo. Las proyecciones es gente, mirá, se están mirando cara a cara pero en el fondo la sombra es mucha más fea, en el fondo la persona no es lo que parece, ¿no? En el fondo cuando conozco a esta persona luego me siento indeciso o indecisa, puede ser también, entonces bueno, ahora quiero algo más que tengan que ver con mis energías, se activa también para muchos ascendente la casa nueve que es la casa de la espiritualidad, así que ya lo había comentado en la lectura anterior, los proyectos ahora están bastante quietos, así que, bueno, ahora se están empezando a mover de nuevo, pero hubo varios meses que estaban vibrando parecido, entonces, mira, otra vez, el momento es el momento, es como, acá hay una persona que quiere mucha acción y otra que no, porque me da como que es una lectura media sentimental, porque en el trabajo sale bien, en el familia sale bien, en la salud sale bastante bien, también, entonces sí me da que es una lectura sentimental, yo creo que luego paso a paso va a superar el pasado, el pasado, toda esta gente, ¿quiénes son? ¿Algún leonino o leonina que me cuente quiénes son todas estas personas? Porque yo no me enteré, es un chiste, es un chiste, bueno, hay mucha energía, acá se activa de nuevo la casa de la familia, los que estaban peleados con familiares también, se está como, se está volviendo a mirar de nuevo el tema de la familia y yo creo que tiene que ver con los amigos también, ¿no? Paso a paso se va a solucionar este problema, tal vez amigos que estaban antes que hubo problemas ahora vuelve a haber problemas con estos amigos o amigos que están muy, 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 muy lejos porque muchos leoninos, ascendente león sobre todo tienen aquí una que era una en casa nueve que es sanar gente que está lejos de sanar las distancias o inclusive gente que se aleja y duele, ¿no? Me parece muy grave esto que acabo de decir. Entonces, paso a paso se va a superar a esta distancia, paso a paso se va a superar a la gente que se alejó o paso a paso lo que ya pasó lo vas a ir sorteando pero creo que todo lo que sucede para Leo en este caso porque encima no, en casa cuatro es muy karmático todo lo que le viene pasando todo lo que le viene pasando a Leo en el fondo también refleja cosas de sus familiares antepasados de otras vidas decíme si, ¿no? vidas pasadas mirá toda esta gente que hay acá que tal vez es buena idea, ¿no? creo que muchas cosas que suceden suceden porque han pasado anteriormente en vidas pasadas o en tu madre tu padre tus abuelos tus tíos, ¿no? y bueno acá falta una pieza clave falta gente nueva que participe en tus proyectos en tu vida si estás solo sola también hay mucha energía de conocer gente nueva de encontrarse con gente nueva más grande más activa y esto justamente, ¿no? paso a paso vas a superar todo lo que haya pasado que haya dolido y creo que la nueva perspectiva para Leo es encontrar gente nueva más espiritual sobre todo así que Leo espero que te haya gustado y te mando un abrazo